1, 2, 3 1, 2, 2, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 5, 6, 7 1, 2, 3 3, 4, 5 9 7, 10 9 12 13 Cosiquita En el baño Sonidos No veas, no veas Cuidado amiga Me asusté, ¿no verdad? Ok, comenzamos muy potente Con esta tiguerita que por curiosidad ¿No? Mató al gato ¡Qué bruto pocalicero! Teléfono Muy anticuado él, pero ¿La fiesta? No entiendo Oh no ¿No cojan el teléfono? No No Hello Hello Sharon ¿Qué? ¿Fue un sueño? Sí ¿Fue un sueño? O sea, ¿qué fue eso? ¡Mostro! No grité, la di, la di No grité, no grité, no grité No, no No, no No, no No, no No quiero ver, no quiero ver No quiero ver No están solas, están acompañadas No las estoy dando en este reto, estamos estando demasiadas Ay Dios, ¿por qué yo hago esto con mi vida? ¿Por qué no? Where the fuck are we? Hey babe, take a look at this What is this? Turn the page And then turn it back What the fuck Do it again What? Let's get the fuck out of here No Gretel Gretel No, amiguita Muy creepy Ese payaso Yo no confío en payaso No, no, no Ok ¿Tú ves? La tiguerita va a agarrar Galletas Del payaso Oh no Oh no ¡Cripe! ¡Cripe! Ella es muy valiente ¿No? Mordió esa galleta Con mucho gusto O sea, ella se la pasa todo el día Comiendo galleta Y viendo película Me encanta Había, había algo Tú puedes te reto Lady Tú puedes Tú puedes No me está dando miedo La estoy dando Sí Oh my gosh Oh no Oh no Mamá 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 se fue Te dejó Sí Sí No Mamá 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 Oh my gosh Musiquita, ¿no? Sí ¿Por qué? Mamá No me gusta esa curiosidad No, no, no No quiero ver Yo espero que sea la mamá Porque si no Y creo que perdí el reto Pero vamos a ver las gracias de la siguiente Los saluditos Let's go José Luis Maggie Saskia Abby Tiare Abigail Estrella Y Nicole Millones de gracias 8 tigreitos Por estar aquí Para apoyar mi canal Y listo mi gente Hoy está aquí este video Si te gustó el canal Me da un like Y te suscribí Me da un canal Simplemente gratis Y si quieren ver Otro participo de videos Déjenme los comentarios En los comentarios Porque lo voy a hacer Con mucho amor y cariño ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!